Bueno, para todos los que nos pidieron, los amigos del Facebook, de Youtube, que volvamos a interpretar algo, vamos a hacer el puro folclore, y ahí va primero una samba, una samba que la hizo famosa el Chango Nieto, y lleva por título, pero esta noche no voy, y dice así. Y les dije que no, a un puñado de amigos, pues quiero darme el placer, de quedarme mujer, esta noche contigo, pues quiero darme el placer, de quedarme mujer, esta noche contigo. Mis amigos pensarán, que he cambiado, que he estado, ya no sales como antes, la cosa no es de pensar, solo quiero pagar, ese amor tan constante. La cosa no es de pensar, solo quiero pagar, ese amor tan constante. Pero esta noche no voy, porque aquí como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, porque aquí como estoy, quiero estar contigo. No es que me quiera apartar, de las farras de ayer, si en mi sangre la lleno, es que me quiero quedar, de algún modo pagar, todos sus desvelos. Quiero hacerle comprender, que usted tiene un lugar, ganadita por el gaucho, por ese amor que me da, de incansable esperar. Yo le canto estas ambas, por ese amor que me da, de incansable esperar. Yo le canto estas ambas, cuantas barras tan lindas, cuantos amigos. Y yo le canto estas ambas, cuantas barras tan lindas, 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 cuantas barras tan lindas. Pero esta noche no voy, porque aquí como estoy, quiero estar contigo. Pero esta noche no voy, pero esta noche no voy, porque aquí como estoy, quiero estar contigo. Precioso. Excelente. ¿Qué tal, eh? Salió, eh. Sí, excelente. Ese. Gesamboles. Ese lo canta Feli, ese, y el otro del, que voy a... Todo el amigo Feli, que le vas a mandar saludos, dale. Quiero volver en guitarra, eso. Un saludito a Feli. No, ahí también. ¿Le sabés la introducción? No. Después... Un saludito a Feli. Un saludo a mi compadre Feli. Ahí está. Quiero volver en guitarra. Ah, y a mi hijado Ramón, que está cantando, no sabe como está cantando esto. ¿Sí, Ramón? No sabe como está cantando. Yo lo voy a visitar. Y tocando la guitarra, también no sabe. Queitas. Esad me llame, que me hace cantar cosas ni entonces.